En la actividad organizada por Enrique Tadeo de Canal Sur en la comarca participó el actual presidente del Club Deportivo San Roque, Abel García, acompañado de los que dirigieran el club en anteriores etapas, como Javier Barberán, el entrenador del conjunto senior de tercera división, David Gutiérrez, y algunos jugadores, entre ellos el actual capitán del primer equipo, Antonio Cintas. Por parte municipal, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix asistió al evento que tuvo lugar en el restaurante Las Bermudas en San Roque y elogió el gran trabajo que se está haciendo con la agenda. También destacó que desde la institución que se está trabajando, además, en promover el deporte entre los jóvenes, en un municipio que cuenta con unas estupendas instalaciones para la práctica del deporte base, donde el fútbol es quizá el deporte que más realiza la juventud sanroqueña. Tras enumerar el presidente del Club Deportivo San Roque, Abel García, todos los actos previstos en el plan de ruta del 50 aniversario de la fundación de la entidad, el primer edil recordó el encuentro entre el San Roque con la selección de Gibraltar el próximo sábado 26 de marzo. En este sentido destacó que es la primera vez que la selección de las rocas juega en España y lo hace en San Roque. El alcalde indicó que están de enhorabuena por ello, siendo con diferencia el acto estrella de la agenda del 50 aniversario en 2016. Por otra parte, las entradas para ver a la selección absoluta de Gibraltar en el municipal Manolo Mesa ante el San Roque ya están a la venta. Los rojillos han anunciado que ponen en marcha la taquilla para el partido de hermandad que se celebrará el próximo sábado santo a las 6 de la tarde para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la entidad. Un encuentro que supone la primera vez que el combinado del Peñón jugará en suelo español tras su admisión en la UEFA. El precio de la localidad es de 10 euros para abonados y niños y 15 para el resto, si bien el San Roque ha establecido la venta anticipada por 12 euros. Los rojillos ya disponen del papel de la taquilla y este mismo lunes algunos colaboradores cercanos a la entidad comenzaron a vender las primeras entradas, aunque en los próximos días la directiva pretende presentar de forma más oficial el encuentro y anunciar nuevos puntos de venta. El partido representa un acto de hermandad por la relación histórica entre la ciudad de San Roque y La Roca. Según apunta la entidad sanroqueña en el cartel que ilustra la cita que mostró el presidente Rojillo Abel García, principal artífice de los actos del 50 aniversario. El San Roque espera tener a punto para ese día la equipación especial que ha diseñado para una conmemoración que supone medio siglo de vida.